la ilusión del amor el amor de verdad es improbable en el mejor de los casos puede ser que mis papás se vayan a casa antes que tú puede ser que una mujer con tu cabeza y con tus piernas no tenga con quien ir a la boda consíguete a alguien como un hombre y si es mexicano te lo cuenta como regalo de voz ¿qué es tu abuelo? no, estos son para mi abuelo renewing their vows, es genial brand new vows, nunca se casan eres hermoso, ¿es un mexicano en cualquier modo? es casi una línea directa de la boda hola, ¿no es mexicano? no, pero tiene una abuela de mexicanas jacinta jacinta, sí primera vez que conocí la familia, yo tenía una abuela de mexicanas suerte, papá las patas tiran en el asesco tenemos una historia maravillosa me da gusto echarlo a perder todo con el matrimonio Daniel ¿de plano? ¿no? ¿te imaginaste que tal vez no te quería aquí? since I'm crushing the wedding maybe I'll take your seat so you're with Doctors Without Borders yeah, no, I like to move around of course you do play nice you say the wrong thing, he'll disappear for another decade I'm just very happy to be here now why is he back? all smiles hugging people I have done nothing but try to forget him you obviously needed backup te veo rara, hermana feliz you're a big neutralizer Daniel are you inviting me to the family weekend? we go to the beach, we play games we have the World Championship in Calcetives ¿no has encontrado a alguien que se... no sé, que esté interesante para ser tu primera esposa? no bueno, tú, pero pues andas con el cual ni siquiera sabes cuál de los dos tipos no te deja respirar puede que cansado creo que algo que puede ser un trío si me voy, me voy contigo toda la vida no has hecho más que irte ya sé todo el mundo termina queriendo a alguien conoces a alguien, le apuestas al resto sin ninguna garantía si todo el mundo quiere a alguien, quiero a ti ¿quién me iba a decir que ibas a resultar la cursi de mis hijas, eh?